Hola y muy buenas a todos, soy Stalkedito85 y aquí estamos por primera vez en Clash Royale, innovando como siempre en el canal, porque ya sabéis que si algo se basa en este canal es la variedad, así que venga, vamos a jugar una partidita o unas partiditas a Clash Royale, pero antes vamos a ver que podemos mejorar por aquí, vale, son solo unidades que no estoy usando ahora mismo, aunque quizás debería sustituir alguna. De momento lo voy a dejar así y vamos a empezar una partida, no vamos a ganar ningún cofre, lo sé, y posiblemente abriremos el cofre, mágico, vale, a ver, vale, empezamos con el gigante, perfecto, pues voy a ponerlo por aquí, y esto por aquí. Este va fuerte la verdad, pero voy a hacer flechas y a tomar por saco, no entiendo por qué lo he lanzado todo el tirón, quita bastante sí, pero no sé, lo rentable que sale. Pero como veis nosotros ya hemos tirado su torre y el otro que nos ha mandado ya lo hemos limpiado, ahora ponemos la lápida y debemos ir invocando esqueletos, que es la misma estrategia que está usando ahora mismo, aunque ha sido peor. Vale. No llevo mucho tiempo jugando este juego, así que también puedo hacer muchísimas bancadas, yo os digo. Pero me está encantando el P.E.K.K.A., este esbirro que tenemos arriba del todo me gusta muchísimo y revinta bastante, la verdad. Vale. A ver si podemos aguantar la lápida de esqueletos. Buah, estaría genial, eh, si aguantase. Vale. Perfecto, de lleno, de lleno, de lleno, de lleno, que buena. Buah, me encanta eso, que caiga de lleno. Vale, voy a meter al príncipe, que es una unidad muy vasta a principios nivel, es una unidad que deberéis tener, seguramente. Bueno, si os tengo alguna de pilas, pues supongo que no. Necesitáis, me refiero. Vale, hemos, vale. Vamos más o menos igualaditos. Voy a poner otra lápida aquí. Lo bueno es que vamos a poder invocar bastantes. El rival abandonado a partida. ¿Y yo? Pues vale. ¡Ah, abandono! Quizás ahora quedó todo el triargeo o algo. Pero bueno, aprovecharemos eso. Aprovechando los momentos. Bueno, así estábamos igualados. Vale, una primera victoria, la primera partida que juego y una victoria. Perfecto. Perfecto, perfecto, genial. Pues nada. A por la siguiente. Vale, pues una primera victoria para nosotros. De momento me voy a dejar el cofre para el final. Para abrirlo, me refiero. Y vamos a jugar otra. A ver si tenemos suerte. Y ganamos otra vez. Voy a ajustarme así ya un momento. Vale, perfecto. A ver por dónde invoca él. Si no invoca... Pues voy a invocar yo. Vamos a ir a invocar el príncipe. Voy a dejar un momento aquí por si voy a invocar esqueletos o algo. Parece que no. Así que voy a invocar un gigante. Y ha tardado mucho en invocar los esqueletos. No entiendo qué pasa. Vale, esa flecha no sé tampoco por lo que la haya gastado. Vale. A ver si no salen las flechas. Si no vamos a tener un problema grande. Madre mía, va con todo este señor. Vale, enseguida no salen las flechas. Vale, perfecto. Voy a meter al P.K. contra el príncipe. Que es un buen counter. También las unidades voladoras son muy buen counter contra el príncipe. Porque no puede atacar a unidades voladoras un caballero. No han tirado una torre. No pasa nada. Nosotros ya hemos tirado también otra. Una por una. Perfecto. Voy a meter a la mosquetera. Que vayan fingiendo un tanto de daño. Extra. Al enemigo. Vale, vamos a meter una lápida. Y que vaya invocando esqueletos. Así lo tenemos entretenido. Vale, lo bueno es que le ha gastado ahí una bola de fuego. Y se le quita muchísimo mana. Más ventaja para mí. Vale. Tiene muy poca mana, me da a mí. Vale. Voy a meter el gigante tan pronto como pueda. Vale, perfecto. Metemos el gigante. Y esto ya nos va a dar mucha ventaja. Mierda. No, no voy a tirar la flecha. Voy a tirar el P.K. 60 segundos restantes. Vale. No sé si está esperando a esa ronda o qué. Voy a tirar la flecha a ver si hace efecto. Vale, bien. Dentro que cabe no está mal. Vale, no es muerte súbita de momento. Así que bien. Venga, venga. Aguanta un poco más. Voy a ver si se centra en la lápida. Que me vendría de lujo. Dios. Dios. Pues por poquito, eh. Nos falta un pelo. El pelo es una gamba. Vale. Otra batalla más. Y abriremos el cofre. Vale. Pues yo tiro por aquí el gigante. Me tiro unos pantos bárbaros. No voy a preocupar porque con el P.K. La verdad es que se agiliza todo mucho. Vale. Ya hemos tirado eso. Nuestro P.K. Va a ir matando al gigante. O sea que... No entiendo por qué no está defendiendo su base, la verdad. Porque se la voy a romper a este paso. Vale. Ha creado ahí un... Vale, ya está. Ya hemos ganado. O sea... Me encanta. No entiendo por qué era... Se ha dedicado a invocar muchas estructuras, pero no tenía defensa en sí. Vale, pues hemos tenido dos victorias. Una de arrotarlo. Yo lo veo bastante bien. Bastante aceptable dentro del P.K.B. Vale. Cortaré para que... No se os haga tampoco muy pesado. Me refiero para abrir cofres y eso. Como puede dos horas, pues... No... Me voy a abrir dos horas tal cual. Me esperaré y lo abriré. No quiero gastar de momento muchas gemas. Así que nada. Nos vemos allí. Bueno. Pues como os dije. Aquí estamos. Y vamos a abrir dos cofres. Primero lo gratis. A ver qué nos toca. 29 monedas de oro. Un bombardero. Y dos de duendes con lanza. Y la... Un tour de bombardera. Buah. Pues no está mal. No está mal. Carta especial, hostia. It's free. Y ahora vamos a abrir... Uff. El cofre. Mágico. Uff. ¿Qué hay por favor? Que haya bueno. Oro. Vale, 282. No está nada mal. Una mosquetera, ¿vale? Joder. Siete esbirros. Vale. Oh, bien. Una lápida. Ya puedo mejorarla. Esqueletos. No lo llevo... No es una... Es una anilla que no... Pero bueno, no pasa nada. Una de bola de... Joder, una. Seis... Bola de fuego. ¡Sí! ¡Esta la quería! ¡Sí! ¡Ah! Por fin tengo ejército de esqueletos. Y uno de rayos. ¡Madre mía! Completito, ¿eh? Una especie que contiene este cofre. ¡Guau, guau, guau! Esto se merece probarlo, ¿eh? Hostia. Esta... Pues estoy por cambiar a la mosquetera porque es una anilla que no voy a usar mucho. Y más otra cosa por el coste de maná. Pues sí, sí. Voy a usar esta aquí. Le tenía unas ganas a este impresionante. Joder, daño a las torres o 160. Pues no está nada más. La leche. Vale, aquí tengo la... La existencia. Sí, esta unidad la tengo que dejar. Vale, vamos a subirla un poquito más. Perfecto. Y vamos a probar una batalla. A ver qué tal. Le tenía muchas ganas a la épica de los esqueletos. Demasiadas ganas. Bueno, yo creo que lo veréis bien todo, el audio y eso. Así que venga. Pero que son muchas ganas, ya os digo. Demasiadas. A ver qué tal se comporta esta carta. A ver si me ha echado a mí, que guay. Ah, tejado sin. Y ya está. Limpio. A mí me gusta ahorrar las cartas si puedo, lo máximo posible. Y yo intento maximizar, lo que digo, la eficacia. Vale, va hacia atrás. Para matar al guerrero. Muy bien, esa torre si no pasa nada, la retiraremos pronto. Creo que hay gente que también la usa para tirar torres. Los esqueletos me refiero. Buah, qué rápido tira. Vale, vale, tiene un... Hay un red de aparición. Perfecto, voy a meter el gigante. Me estoy aún guardando la épica. Por si acaso hay un momento necesario. Vale, me acaba de tirar la suya. Perfecto. Así aprovecho y tiro flechas. ¿Cuál va a matar a todos? Perfecto. Diana. Muy bien. Vale, voy a meter aquí esbirros. Y va a ser ahora ya... A ver si tira otra bruja. Creo que es una bruja. Vale, me voy a meter una lápida aquí. Para causar temor. A ver si se ha asustado o algo. Y... ¿Ha tirado una bomba para uno? No sé si he visto mal, eh. Al igual he visto mal. Pero no sé. Si ha tirado una bomba para uno, no sé por qué lo ha hecho. Oh, mira, aquí está. Ahora. Este es el momento que yo quería. Hostias, pues... No sé yo también como me lo quería. Al igual de más de las escaletas os he visto yo. Vale, aumenta el exil. Bueno, es un nivel más al que nosotros ahora que digo. Vale, perfecto. Esqueletos. Bien, bien. Se cago con la reina. De lujo. ¿Dónde? Pero... Es que este tiene donde tiran las bombas, ¿no? No entiendo. Hostias. Vale. Frechas. Bien. Vale, hay que interceptar al bombardero este ya. Vale, hemos interceptado. Perfecto. Bueno, no sé quién ganará. Cierto, muerto, súbita. Bueno, intentas destruir la torre, que es lo que más rápido yo que conseguiremos. No te cuentes. Madre mía, ¿cómo la diremos? Qué buena hemos ganado. Joder, qué épico ha sido esta. Bueno, vamos a decirle bien jugado. Qué buena. Me ha encantado ya la jarta, que me ha entogado, de verdad. Cofre de coronas. Parece que acabamos de bloquear, vale. Voy a desbloquear ocho horas. Vale, pues... Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este primer vídeo. Bueno, estos primeros vídeos de Clash of Clans. Clash of Clans, digo yo, de Clash Royale. Y... Vamos a ver. Podemos ganar aún unas cuantas cosas. Aumento me voy a reservar el loro. Uf, cierto, me ha faltado mejorar la lápida. Claro, y aumenta el nivel de esclero muy bien. Bueno, nada, espero, como os digo, que os haya gustado el vídeo de Clash Royale. Y que si es así, le debéis un buen like para que suba más vídeos y más contenido de este grandioso juego que me está gustando mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!